Buenos días, buenas tardes y buenas noches, familia de Post United, y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy estamos ahí con Elena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Steve? Preparado, preparado para enfrentarme a ti. Ojo, eh. Hace, creo que es la primera vez que nos enfrentamos tú y yo, ¿o qué? Bueno. ¿En algún vídeo? Primera y última, porque después de esta no querrás más. Bueno, a ver, vamos a explicarlo porque todo tiene un porqué. Explica, a ver. Pues nada, vamos a hacer, vamos a enfrentar dos onces de jugadores que acaban contrato este año, este 2023. Hay muchos nombres, muy potentes. Hay muchas bombitas y caramelitos. Entonces. Y hay uno que. Bueno, hay dos. Ya, pero hay uno más. Bueno, sí, ya, pero hay dos. O tres. Que te pueden hacer de equipo. Tic tac, que tres, que a lo mejor tú no lo controlas. Ya veremos. Pero vamos a ir posición por posición y la primera va a ser al azar, que va a ser, yo creo, decisiva, eh. El que empiece en la primera puede ser decisiva, eh. Mira, chicos, el que empiece en la primera ya ha ganado. Venga, va. Pues piedra o tijera, ¿no? A ver quién empieza. Venga, va. Un, dos, tres. ¡Iba a sacar piedra! De locos, de locos. Bueno, empezamos. Empezamos con el portero. Venga, va. Y es un portero que se queda libre. Es su último año de contrato. Ya hablamos de David De Gea. Vale. Portero español, pero muy top. Tenía otras opciones, pero esta era la mejor para mí. Me gusta, pero no era mi prioridad. Mi prioridad es el Memochoa, que está haciendo un temporadón y está teniendo unas paradas. Excepto el día que le metieron siete, pero... Qué faltosidad. Tanto que te gusta la liga mexicana, faltarle al mejor mexicano que hay. O sea, me quedo con Memochoa. Es cierto que se está saliendo. De hecho, se habla de que podría fichar por el Inter una próxima temporada, pero bueno, son solo rumores. Lateral izquierdo empiezas tú. Lateral izquierdo yo no puedo empezar con el lateral izquierdo. Bueno, venga, lateral izquierdo va. Me quedo con uno de mis jugadores favoritos. Es mi debilidad Alex Grimaldo. Alex Grimaldo. Lo tenía clarísimo. O sea, 100%. A ver, justifica tu respuesta. Porque amas tanto a Grimaldo. Porque, o sea, yo siempre he sido muy fan de la posición de lateral izquierdo. Y es que también, o sea, aparte de que... ¿Eras lateral? Sí. Era la típica, ¿no? En plan, la que es mala va lateral siempre. Pues eso. Vale. La verdad me gusta muchísimo y además también ataque es muy bueno. Y tiene unos golazos y unos chicharros desde fuera del área y todo. Me encanta. Muy bien. Ahora que ya se lo has vendido al público, voy con mi lateral izquierdo, que es Rafael Guerreiro. Y es que me está encantando su temporada. Se está saliendo estos últimos partidos. Hay muchos partidos que está jugando de medio, pero normalmente es lateral izquierdo. El último, de hecho, jugador lateral izquierdo. Y para mí es un jugador top, con Portugal también titular indiscutible. No hay que vender mucho. Yo creo que se lo van a rifar todos los clubes. Porque voy con mi primer central. Ah, verás. Uf, es complicado, ¿eh? No sé si empezar por el central izquierdo o el central derecho. Bueno, sí que lo sé, en verdad. Voy a empezar con el central izquierdo y Ñigo Martínez. Vale, vale. Porque así me aseguro el izquierdo, que es el más jodido. Vale, pues yo voy con el central derecho, que es Skriniar. Sí, está bien. Increíble. Lesionado, pero está bien. Bueno, a ver, no. Aquí no lo hacemos en función de lesionados. ¿Cuántos partidos lleva sin jugar? Creo que son ocho o así que lleva sin jugar porque está lesionado, ¿eh? ¿Qué forma de desmilitar al contrario? Si mi central es mejor que Ñigo Martínez, se dice y punto. No, es que puede ser que no llegue para cuando lo quieras usar, ¿eh? No pasa nada. O sea, igual cuando acabe el contrato todavía no está para jugar. Steve, ¿quieres clínex? No, no, no. Yo te lo digo. Sigamos con el tuyo. Yo tiro datos. No, te toca a ti ahora primero. Ah, vale. Vale, pues me falta el izquierdo. Ojo, ¿eh? Yo, la verdad, que no lo tenía como prioritario. Ojo, se viene. Y creo que, o sea, la voy a liar porque me dejo a muchísimos buenísimos que acaban contrato esta temporada. Pero es que te voy a decir a Nacho Fernández. Ostras, un central diestro por la izquierda, ¿eh? Vas fuerte, ¿eh? Voy fuerte, pero a ver, Nacho Fernández no es la primera vez que ha jugado ahí, ¿eh? O sea, y además que se puede adaptar también al lateral. Lo tenía que meter. Es que me parece que es un central que está muy infravalorado y lo tenía que meter. O sea, es que está haciendo muy buena temporada tanto en Champions como en Liga. Vale. Y sí. No está mal, no está mal. A ver, a unas malas puedo quitar a Skriniar y meter al que tú no vayas a decir ahora. No, no, no. Ya está. Has elegido Skriniar y te has quedado ahora con Nacho Fernández. Sí, es que no tengo que meter. Como central derecho a Sergio Ramos. Vale, ahora es mi otra opción. Sí. También te la indica. Sí, pero indica como central izquierdo. Está bien. Lo que pasa es que tengo ya a Ñigo Martínez de central izquierdo. Y aparte, indica los últimos partidos con el Entra que están jugando. Fatal, o sea, de los últimos ocho creo que han perdido cinco y han empatado tres. O sea, lamentable. Y Sergio Ramos, es Sergio Ramos. Y en el PSG esta temporada se ha convertido muy importante. Y el otro día metió un golazo con una asistencia de Messi. Y top. Por eso. Así que me quedo con Sergio Ramos y voy con mi lateral derecho. He tenido muchas dudas y las sigo teniendo. Pero voy a quedarme con Hugo Mayo. Uf, menos mal. Te dejo las otras opciones. Bueno, pues tú has dicho a Hugo Mayo que yo lo tenía. A ver. Y te voy a decir a Semedo. La verdad. Nelson Semedo. Nelson Semedo. Sí. O sea, me parece que está bastante infravalorado. Y el tío por la banda es muy bueno. Yo creo que precisamente es lo contrario. Un poco overrated. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Al revés. Un poco sobrevalorado. Al revés. Aparte de contra el Chelsea y este fin de que estuvo bien, en los últimos partidos estaba muy flojo. Y esta temporada muy floja. A mí me mola mucho Semedo, la verdad. Bueno. Adelante. Empieza con tu primera pieza del centro del campo. Evidentemente me quedo con Luka Modric. Luka Modric. O sea, vas con Luka Modric ya. Vale. Vale. Ostras. Es una pieza importante, Luka Modric. Entonces, yo me tengo que quedar con Antonio Kroos. Me siguen quedando. Ya. La tenía ahí yo. Antonio Kroos y me toca a mí ahora. Vale. Vale. ¿Cómo? Vale, sí. Perfecto, perfecto. Voy con Antonio Kroos y Gundogan. Vale. Voy con Antonio Kroos y Gundogan. Vale, el centro del campo. Vale. ¿Y tú con quién más? Yo no lo tenía como prioritario, pero es que lo quiero meter. De interior y esa, Ceballos. Dani Ceballos. Bien, está bien. Está muy bien. O sea, tu centro del campo ahora mismo es… El Real Madrid. ¿Quién es? Modric Ceballos y me falta un pivote. Me falta un pivote, que yo voy con mi pivote. No, no, ahora voy yo. Es verdad, empiezas tú ahora. Ahora empiezo yo. Cierto, empiezas tú. Y mi pivote es… Hay tres muy buenos. Hay uno que lo siento mucho porque no lo voy a decir. Pero mi pivote va a ser Jorginho. Vamos. Vamos. Venga, va. Dibusket, bro. En Golo Kante. En Golo Kante, que ha estado toda la temporada lesionado. Voy a ir con en Golo Kante. Después me dice a mí, después me dice a mí. Bueno, puedo hablar. Gracias. Lo vi en el partido contra el Liverpool y me encantó. O sea, era el mismo Kante de antes de la lesión. Y ya sé que ha estado lesionado, la verdad, pero necesito un jugador todoterreno. Y sí que es cierto que a Busquets le empezarán a pesar los años. Y para un centro del campo que estoy construyendo con Kroos y Gundogan, que van a repartir juego… A ver, que Kroos no se aleja mucho de la edad de Madrid. O sea, de Busquets. Prefiero a un engolocante que me defienda y que sea más todoterreno que a un Busquets. Vamos ahora con el extremo izquierdo. Vale. Este era complicado, no había muchas cosas, pero había una muy top, que es Wilfred Zaha. Vale. Jugador del Crystal Palace. Lo está haciendo de los mejores, de los mejores jugadores. Sí, esta temporada no está siendo la mejor, pero Wilfred Zaha es un crack. Sí, pero está metiendo golitos curiosos, ¿eh? Yo lo quiero en mi equipo, Wilfred Zaha, venga. Vale. Tú has elegido a Zaha, que es buenísima. Y yo me has roto por completo mi esquema y lo voy a poner a pierna cambiada realmente. Y es a Ángel Di María. O sea, vas a hacer trampitas. ¿Trampitas? Di María ha jugado en esa posición también. O sea, puede jugar a pierna cambiada perfectamente, así que voy a poner a Di María. Elena, team trampitas, le vamos a llamar, se queda con Ángel Di María. Ángel Niño. Vamos con el delantero, empiezas tú. Bueno, creo que es evidente, ¿no? Don Karim Benzema. Perfecto. Karim Benzema. A ver, todos somos conscientes de a quién van a elegir Steve, ¿no? En el extremo derecho. ¡Me cago en todo! Mira, te ha salido bien porque has hecho la trampita de Di María. No es trampita. No sé quién vas a poner del extremo derecho, pero bueno. Voy con el delantero. Como que no lo sabes. Estoy dudando entre Marcus Turam o Roberto Firmino. Por nombre tendría que tirar, por Firmino, por carrera. Igual por Turam, por proyección. Pero es que Firmino es Firmino, ¿eh? Y Firmino sí está bien. Firmino, exacto. Además, Marco el otro día contra el City. Roberto Firmino voy. Sí, que de hecho está sonando también para el Madrid, ¿eh? Cuidadito. Voy con Roberto Firmino. Y de extremo derecho. Evidentemente. Evidentemente. Voy a pierna caminada con Gese. No. Hugo Fraile. Voy con Lionel Andrés. Creo que es Lionel Andrés Cuchitini. Lionel Andrés Messi Cuchitini. Lionel Andrés Messi Cuchitini. Ahí estamos. Bueno, yo ya me retiro del juego, pero voy a elegir a un jugador. ¿Qué voy a decir las cosas? Es mi guilty pleasure. ¿Tu guilty pleasure? Ok. ¿Y con quién vamos? Marcos Asensio. Marcos, es el primo hermano de Marcos. Marquitos. Marquitos. Ah, vale. Perfecto. Bueno, no está mal, ¿eh, tu equipo? No está mal. A ver, está bastante mejor. Aunque decir que mi equipo más madridista no puede ser. O sea, es que es increíble. Sin contar el robo de Di María. ¿Cómo que el robo? Que no pasa nada, que no pasa nada. Pero si el equipo me queda perfecto. O sea, portería David De Gea. Pareja de centrales. Increíble. Sergio Ramos y Ñigo Martínez. Brutal. A ver. Lateral izquierdo voy con Rafael Guerreiro. Una locura. O sea, que cualquiera que siga la Bundesliga últimamente se está saliendo. Pero es que con Portugal también. O sea, es increíble. Lateral derecho, Hugo Mayo. La duda llega a Portugal. O sea, los Celtiñas saben quién es Hugo Mayo y saben los últimos partidos de Hugo Mayo cómo está siendo. Centro del campo. Es que es imposible que me ganes. Con N'Golo Kanté de pivote, Antonio Kroos y Gundogan repartiendo juego. Imposible. Es que es imposible que me ganes. Y arriba, extremo izquierdo, Wilfred Zaha. Delantero centro, Roberto Firmino. Y extremo derecho, Ionela Andrés Messi Cuchitini. Y sin hacer trampitas. Es que yo no he hecho trampitas. O sea, son pactos. Di María ha jugado tanto de extremo izquierdo como de extremo derecho. Vamos a ver. Muchas veces. El equipo de Steve es literalmente el castillo del jubilado. ¿Vale? O sea, Ñigo Martínez y Sergio Ramos, que lo siento mucho, son descartes. Ya saben por qué no lo llaman para la selección. Sergio Ramos y Ñigo Martínez son descartes. Con perdón, ¿eh? O sea, Sergio Ramos a mí me gusta muchísimo. A ver, ¿de tus centrales cuántos son titulares con su selección? Nacho. Nacho es titular con la selección. Convocadísimo. Convocadísimo. Una convocatoria en las últimas… Bueno, porque ya sabemos que Luis Enrique tiene ese afán de no convocar a madridistas. Pero esta vez sí hay madridistas. ¿Cómo hay madridistas en mi equipo? Comenzando por Memo Choa, que está haciendo una temporada in bad. Temporada. Temporada imparable. Vamos con los laterales Semedo y Grimaldo. O sea, Grimaldo. Qué locura de jugador. Qué espectáculo. Un Grimaldo que está sonando para todos los equipos. Si estás haciendo el once de 2018 Prime, aún… Siempre vamos de Prime. Pareja de centrales. Screenyar y Nacho. Nacho, infravalorado, por favor, cómprenme esa bank and shot. O sea, debe estar ahí. Un lesionado y un suplente, no está mal. La verdad que no está mal, ¿eh? ¿Qué suplente? Un suplente, o sea, un suplente de garantías que te cumple y que te hace todo… Un lesionado y un suplente. Y tu equipo con N'Golo Kantec ha estado lesionado toda la temporada que tiene… Por favor, vamos con el centro del campo. Bueno, mi centro del campo, Modric, Ceballos y Jorginho. Y terminamos con la delantera que evidentemente se come a la de Steve. Pese a que Steve tenga a Leo Messi, ¿eh? Pese a que Steve tenga a Leo Messi, que es Marco Asensio, Karim Benzema y Di María. Espectacular, espectacular. ¿Cuántos mundiales hay en tu equipo? Pues alguno hay, ¿eh? O sea… ¿Con Ramos? Sin ir más lejos, hay el de Ramos, el de Messi, el de Kanté… O sea, yo creo que algún mundial hay. Antonio Kroos, de hecho, ganó algún mundial también, creo. Así que, Elena, no estamos para hablar, ¿eh? Y porque arriba tenemos a Luis Frenzaja… Ya lo has dicho, no hace falta que la repitas. O sea, mi delantera ha quedado espectacular y se come a la de Steve. Bank and chat, bank and chat. Por decir 24 veces bank and chat, no vas a ganar, Elena, lo siento. Así que es vuestro momento. No voy a ganar, no, ya he ganado. Tenéis que votar cuál es el mejor equipo de jugadores que termina en contrato. Si el de Elena o el de Steve. Una E, venga, chicos, poned una E en comentarios. Ya sabéis quién es el ganador. Nos vemos en un próximo vídeo, chicos. No olvidéis dejar vuestro like, suscribiros si no lo estáis. Chao, gente. Chao, 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 chao.